Ahí en el pechamen tiene ese como un cristalito Uy joder puta me rompió el Skull Oiga pero si era una forma para conseguir loot y eso para poder seguir mejorando Pero que en las oleas no Ay te dolió hija de tu madre Ya le rompió una hombrera que bien Ah ya no tiene una Ahorita el pana se le trepó y le rompió Boom a la hija de la valienta Uy 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 bien 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 Le rompieron la otra hombrera Y las pantorrillas tienen otra piecita Ah en el cañón en el cañón Uy Correle Cuenta la del pecho creo Si Si solo queda la del pecho ¿Qué pasa si? Casi Mierda Y ahora si Ahora si dale con toda la hija de puta Ya no tiene defesas No tengo balas No tengo balas No tengo balas Ah puta me quedo sin balas ya también No 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 me acribillo Voy 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 Ya le revivo el panito porque si no vale mas queso Ya Ve cobelo Ve cobelo Ve cobelo No 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 otra vez no otra vez no No Pero no te quedes parada pues pendeja que haces Uy le bajó el pan Ya está concentrando en mi Si que tienen tiempo El se curran Vamos un minuto y medio Si puedo muchacha si puedo Eso En el pecho Que el pecho Ay si te vengo tomo Hija de puta Ya me quedaba Una gotica de vida Ya no tenía niebla En medio de la nada En medio de toda la lava Esa deberían desactivar el daño Cuando se termina la esta A ver que dice Material de investigación Plano de escarabajo azul Mira pues Voy a escoger este Plano de catalizador de cristalistas Miraculous Me salieron un plano de células Estoy nido según eso Bueno que recojito Me caen 50 y tus vuelos Yo también ya Vamos Pero si sirvió Farmer los niveles